Sigue los mismos fines y a un grado aún más elevado. Entonces, básicamente lo que conseguían es cambiar la pandilla que tenía el poder. Y nos sorprende de que los que dialogaron con los británicos, y ese diálogo fue gracias a la existencia también de la no violencia, fueron los que ganaron un sitio dentro del poder, se convirtieron en las nuevas autoridades, pero las mismas inversiones británicas podían seguir y los británicos realmente no perdieron nada. De hecho, no entiendo muy bien el concepto de una victoria, en que los que supuestamente pierden todavía tienen el poder de dictar a los que supuestamente ganan cuándo pueden acceder al poder y según cuáles términos. O sea, la nueva constitución de India se tenía que aprobarse primero por los británicos. Luego, no era una lucha totalmente no violenta. Obviamente, Gandhi era muy muy importante, tuvo un papel bastante grande. Obviamente, en India es muy conocido. Y de hecho, amigos o colegas míos de India dicen que un montón de personas que siguen las luchas en India todavía no le han perdonado, no le han disculpado, por lo que ven como una traición suya a la lucha. Pero ahí también conocen igualmente a nombres como Chandrasekar Azad o Bhagat Singh. Ninguno de los dos son muy conocidos fuera de India. El primero fue una persona que favoreció una lucha armada contra los británicos y que ganó una de las elecciones claves del Congreso Nacional de India. Es decir, en contra del candidato preferido por Gandhi, un candidato no violento, ganó él por el voto popular del Congreso Nacional de India. Y Bhagat Singh era un anticapitalista que luchó, luchaba explícitamente, no tan solo contra los británicos, sino también contra cualquier capitalismo naciente de India, cualquier capitalismo autóctono. Y él murió en un tiroteo con los británicos. Y antes había asesinado a varios militares británicos. Y ellos también son héroes populares. Pero de eso no se habla tanto. Entonces, y los disturbios grandísimos que habían ahí. Entonces también existían muchos tipos de lucha más contundente que sirvían como una amenaza a los británicos para dejarles ver que sería preferible para ellos dialogar con los que se demostraban dispuestos, pactar, dejar que la lucha siga creciendo y hasta que consiga la posibilidad de derrotar a los británicos. Y a la colonización y al capitalismo en total. King, de Martin Luther King. Bueno, ahí todas las personas negras que conozco que son políticamente activos siguen en una lucha y no consideran que acabó la lucha contra la segregación. Sino que creen, y me parece bastante evidente, que acabaron con la segregación legal o de jure, pero que sigue la segregación de hecho, en la cotidianidad y por otros medios. Y de hecho, según ciertas cifras, la cosa es aún peor hoy en día que en los 50 y los 60. Entonces, no es una lucha que ganó ni una lucha que paró. De hecho, muchas de las detalles más fuertes de esta lucha se pasó después del único logro grande que consiguieron, que era esta ley federal prohibiendo la segregación legal. Que pasaron en el 73, si no me equivoco. Entonces, si ganaron, porque toda esta gente seguía luchando con aún más fuerza seis años después. Luego, no era una lucha totalmente no violenta. Bueno, al contrario, muchas personas conocen algo de los Panteras Negras, pero había mucho más. También incluso el mismo King, en varios de sus actos, de sus mítings, de sus manifestaciones, necesitaban pedir la protección de un grupo de personas negras armadas o que se armaron para practicar la autodefensa. Y entonces los propios pacifistas no eran capaces de seguir con su propio método de lucha, sino tenían que recurrir a la solidaridad de las personas que practicaban una diversidad de tácticas, o si no, la policía o el Ku Klux Klan les iban a matar. ¿Cuántas personas aquí conocen el nombre de una ciudad? Birmingham. Birmingham. Muchas personas, ¿no? Se suena a casi todo el mundo. Albany, Georgia. Albany, Georgia. ¿Suena? No, nadie, ¿verdad? Bueno, las dos son ciudades, te digo, habiendo estado, son ciudades aburrísimas, que no tienen que pasar como si vas en plan turista, no vayas ahí, no tiene nada, ¿vale? No tiene nada que, ningún motivo por ser famoso, ni centros culturales, ni nada así. Porque todo el mundo conoce el nombre de Birmingham, aunque es una ciudad pésima, al otro lado del mundo, es por la campaña de Martin Luther King. Algo interesante. Uno... La gente pensaba que era Inglaterra. ¿Cómo? Creo que la gente pensaba que era Inglaterra. ¿Sí o qué? Sí. ¿Pero los Birmingham, Alabama? No. ¿No? Mierda, bueno, joder, en Algorta, sí. Bueno, algunos de Birmingham, de los buses, de esa agregación, ¿no? Vale, algunos. Bueno, algunos, por ejemplo. Sí, son todos los autobuses. Vale, vale, vale. Bueno, no es tan dramático como este, nada, pero al menos algunas personas lo conocen. Bueno, un año, dos años, antes de la campaña de Birmingham, Martin Luther King y su organización hicieron una campaña igual en la ciudad de Albany, Georgia. Nadie fuera de los Estados Unidos conoce a esta ciudad porque perdieron totalmente. O sea, hicieron su campaña de desobediencia civil, hicieron sentadas y todo eso, y la policía les llevó a la cárcel. Cuando llenaron las cárceles de Albany, Georgia, ellos pensaban, ah, entonces vamos a llegar a la auditoria porque van a ver que no nos pueden parar. No, ni de coña. Le mandaron a las cárceles de otras ciudades y después de otros estados. Hasta que todas las personas que participaron en la campaña resultaron en el talego y con cargos como vidas legales que les frenó bastante durante todo un año o más y les costó un montón de recursos y energía y no conseguían absolutamente nada. Después, como si fueran incapaces de aprender, pretendieron repetir la misma campaña con las mismas tácticas en la ciudad de Birmingham, que era conocida como la fortaleza de la segregación y el racismo en el sur. Después de más o menos una semana repitiendo lo mismo, con los mismos resultados, los jóvenes de Birmingham que no querían seguir el liderazgo, digo, esos activistas educados en la universidad que venían de afuera y que les parecieron indignos sentarse ahí y dejar que la policía les pegue y les torture, rebelaron y montaron unos disturbios de la hostia y quemaron todas las empresas blancas en el centro de la ciudad. Echaron a la policía de la mitad de la ciudad. Ganaron en las calles a la policía. Dentro de... En la misma semana, la ciudad de Birmingham decidió acabar con la segregación. Dentro del mismo mes, el gobierno federal decidieron que iban a pasar esta nueva ley contra la segregación que durante años estaban diciendo ah, nos gustaría, pero hoy, ahora no es el momento. y lo hicieron después de que la gente se demostraron que estaban altos con la no violencia y iban a pasar al siguiente etapa de la lucha. Otra cosa interesante es que todas esas personas que han hecho de King un héroe y un marte y supuestamente le tienen mucho respeto, le han hecho un... Bueno, lo que a mí me parece un insulto muy grave, si ves como todas esas citas populares y conocidas de King, si ves el año de la cita, no parece nada después del año 63. No parece casi nada. Parece muy raro porque él murió ¿quién? Como 67 por ahí, como varios años más tarde, pero parece como si el tipo se había callado después de 63. ¿Por qué pasó eso? Porque todas esas personas que adoran tanto a King que cualquier lucha que pasa hasta desde Plaza Cataluña hasta, no sé, algún pueblo en Japón, si alguien plantea una lucha contundente, contundente, dice, no, 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 pero que King, que King, y eso, y no sé cuándo. Y por qué no reproducen, no defunden ninguno de sus escritos, sus discursos después de 63. A partir de este año, él empezó a solidarizarse con los jóvenes y los guetos que hicieron disturbios. Él empezó a solidarizarse con la resistencia armada en Vietnam. Él empezó a criticar directamente al capitalismo. y por un lado el FBI le asesinó y por otro lado los pacifistas que pretenden admirarle y hacerle un héroe le silencian, le caen y le convierten en el mismo mártir que quiere el Estado, el Estado racista, blanco, sevigacinista, ahí. Entonces, están participando en un proceso de limpiamento de sanidad, como se dice, bueno, como sanarlo históricamente. Hay un par, como he dicho, que esas luchas no eran realmente no violentas, sino que tenían sectores no violentos y sectores que practicaban una diversidad de tácticas. Han existido un par de movimientos que sí que consiguieron cambios grandes o que parecen grandes, que eran totalmente no violentos. Entonces, se los podemos analizar para ver si realmente existen victorias pacifistas. Voy en, al menos, como mirando a la época desde, bueno, posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial a la postmodernidad. Bueno, hay el ejemplo de este rebelión popular y pacifista en Alemania de Este, cuando la gente se empezó a sentarse en las iglesias como miles y miles de personas como sin decir nada solo para rezar y eso es como se entendió como una protesta al régimen ahí. Y eso sí que está relacionado con la caída del régimen socialista ahí, pero eso es complicado, igual demasiado complicado para reivindicarlo como victoria por varios motivos. Primero, eso no se puede desligar de la caída de todo un bloc político, el país más importante de lo cual siendo obviamente Rusia, donde la lucha no era no violenta. Y en segundo lugar, también es un poco dudoso si es un cambio que vino desde el base o desde arriba. Mejor dicho, es bastante obvio que es un cambio que vino por su mayor parte desde arriba, porque la gran mayoría de los países ex-soviéticos son las mismas personas en poder ahora o al menos durante los 90 que antes y además se enriqueceron aún más con el capitalismo democrático que podrían durante el régimen anterior. Es decir, se dieron cuenta de que el capitalismo democrático era la mejor manera de seguir en su mismo papel de poder, de autoridad y ganar aún más poder. Bueno, también viendo que en la mayoría de esas personas las cifras en casi todos son iguales incluso en Alemania de este aunque sea unido con un país capitalista modélico una gran parte sino la mayoría de las personas sabe como no digo ricos sino personas pobres o obreros dicen que las cosas eran mejores antes. Entonces, como de revolución pacifista no sé si eso pinta muy bien. Luego, el movimiento antiguerra en 2003 que consistió en las manifestaciones más grandes en la historia del mundo y en la gran mayoría de los países donde pasó eran totalmente pacíficos y consiguieron totalmente nada. No consiguieron nada. De hecho, no, igual me equivoco. Sí que consiguieron algo que esas marchas esas manifestaciones básicamente eran marchas funerarias para celebrar la muerte del propio movimiento porque después fueron tan aburridos y desanimadores que nadie ni volvió a la calle. Entonces, eso se puede descartar aunque es interesante porque si miras a las páginas de organizaciones pacifistas después de esas manifestaciones pero antes del comienzo de la invasión la gran mayoría de ellos dicen, predicen que ahora no podrán ir a la guerra porque han visto que hay tanta oposición han visto que tantas personas han salido a la calle por lo tanto no podrán invadir otro país como si antes de ir como un ejército no puede funcionar los tanques no pueden ponerse en marcha si, ah, mira, hemos perdido la vota como si necesitan algún clave para poner en sus cazas antes de lanzar las bombas que sea como una clave que solo se consigue después de ganar un voto o una elección o algo así